Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 35 de Final Fantasy XII HD Remastered Vamos a continuar con el siguiente capítulo Siguiente capítulo vamos a ir esta vez al monte Gagathet, vamos a completar esa misión del capítulo 2, chicos Y bueno, como ya sabéis, referente al capítulo anterior, pues sacamos un montón de cosas, unas cuantas Lo primero, principalmente, sacamos la siguiente bestiesfera Que fue alquimista, que está equipada en Yuna Y que por cierto, conseguimos una habilidad, la primera, que era poción, me parece, vamos a comprobarlo Sí, vale, aprendimos poción y acto seguido apareció esta, otra poción Ya os comenté que, bueno, esta, bueno, principalmente esta bestiesfera lo único que hace es gastar objetos de forma ilimitada De forma continua, pero ilimitadamente, ¿vale? No se gastan del inventario Así que, como ya os dije, pues es una bestiesfera que, bueno, que duda cabe, es muy buena, muy buena Porque se pueden conseguir casi todo tipo de objetos sin gastarlos del inventario Así que equiparla sobre un personaje, dejar que, bueno, aprenda habilidades Porque esto, sinceramente, los combates más difíciles puede, bueno, ayudarnos bastante Sobre todo, bueno, el hecho de que también, si no me equivoco, se pueden lanzar colas de fénix, o ni fénix, o ni pociones Incluso elixires De forma, bueno, pues, ilimitada Aunque no se tengan el inventario Si no se tienen elixires, por ejemplo, y conseguimos esa habilidad De la bestiesfera, pues, se pueden utilizar, ¿vale? Así que sigamos por aquí A ver, tenemos que llegar a Gagazet por aquí Lo que vamos a hacer, chicos, bueno, va a ser un poco parecido a lo que hicimos en el capítulo 1 Cuando digo parecido, bueno, va a ser directamente dando respuestas No sé si os acordáis A ver un cofre Que en el capítulo 1, en esta parte de Gagazet, pues, dimos unas cuantas respuestas Nos preguntaron cosas los ronso Y dándoles respuestas, pues, digamos, así es como aumenta la confianza de Juna con ellos, con los ronso ¿Vale? Pues en el capítulo 2 es igual Hay que hacerlo exactamente igual, así que Vamos a ello A ver, ya hemos llegado, muy bien A ver, porque con tantas preguntas y tantas respuestas Esto puede parecer confuso, lioso, como queráis decirlo A ver, vamos a empezar A hablar con Kimari Kimari, sorry Sorry, ¿con qué? Kimari, mira por la Sphere, para Juna Pero Kimari, no encuentra nada Kimari, disapointa Juna Es todo bien, Kimari De supuesto, estoy feliz que te has intentado ayudar But Juna has to deal with Juna problems Kimari searched mountain long time But still, one place Kimari not look Fate's scar rises high on mountain Scar is sacred ground, which ronso not dread There might still be some spheres up there Summoners no longer climb mountain Now only sphere hunters come Kimari worry hunters defile sacred ground Pues sí, seguramente sean ellos Eso lo decidiré yo, Juna Que soy la que te manejo ¿Es todo bien? Kimari trust Juna Kimari not worry Vale, a ver, no contentos con esto Con esta secuencia, esta mini secuencia Vamos a hablar otra vez con él Ronso, te has llenado con miedo Me odia a Guado Kimari debe de parar la lucha Pero Kimari no es suficiente Muy bien, aquí comienzan las preguntas Las preguntitas de los narices Con Kimari vamos a ir directos al grano Que es, la respuesta correcta es esta La del medio Debes pensar por ti mismo Muy bien, ya os comenté que esto Bueno, solamente sirve para Aumentar la confianza de Kimari Directamente para que, bueno, él Más adelante haga las cosas Bueno, directamente mejor, vale Kimari, gracias, Juna Si no me equivoco, también sirvió para Ver unas secuencias nuevas En capítulos posteriores Justamente aquí en Gagazet, vale Así que es importante, bueno, pues Dar todas las respuestas correctamente A ver, siguiente pregunta La del medio Ayudo a Kimari, por favor Ah, no, espera, es esta La primera Se le ve cansado Sí Vale Muy bien A ver, a partir de aquí es fácil Porque Todos los ronso que hay por aquí La respuesta correcta que quiero darles Es la del medio Para todos Vale Venga, Yuna, no te enrolles, que nos quedan más cosas por hacer. A ver. Venga, para ti también. Respuesta del medio. Vale, a ver quién nos queda. ¿Nos queda alguien? A ti ya te he contestado, Majete. Muy bien, a ti también. Nos queda este. A ver tío, no te muevas. A los albe también sufrieron por causa de los guado. Los guado son el origen de todos los males. Pues sí. ¿Cuánta razón llevas? En todos los piers hay gente que odia a los guado. Yo el primero. Sobre todo por la entrega anterior, por Simour. Maldito Simour. Nos jodió bastante. Así que bueno, una vez respondamos todo esto, vamos a... En lugar de coger el transportador, vamos a ir por aquí. Para coger lo que haya. Que no sé si había algo, por cierto. Vamos a comprobarlo. Pero supongo que sí, porque este sendero era larguísimo. Como en la entrada anterior. Es igual, yo creo que es igual este sendero. No cambia mucho. A ver. Lo que sí que no cambia es en los combates. Hostia puta, bueno. Pues vamos a aprovechar, venga. Para ganar habilidades. Hostias. Hostias, lobito. Me han matado, Fein. Y ahora Yuna. Hostia puta. Joder. Maldito lobo. A ver, pues entonces aquí es, bueno, conveniente equipar de accesorios con defensa muerte. Una losa de atuendos, que no sé si estaba ya conseguida, creo que sí. Porque al equiparla nos protegía de ese estado, del estado de muerte. ¿Dónde está? A ver, creo que sí, teníamos... Sí, esta es, pero... Vale, para activar defensa muerte... Hay que... Hay que pasar por el nodo verde. Nada, sería más aconsejable directamente equipar un accesorio. Que nos dé protección ante ese estado. Que no sé cuál es. Y creo que no está conseguido. No, no está conseguido. Es el talismán, me parece, lo que nos ofrece de este estado. Bueno, nada. Habrá que tener cuidado y ya está. Sigamos. Otra vez, a ver. Venga, mientras que me ataquéis normal, todo bien. Eso es. A ver, cofres. Cofres divinos, que me aparezcan. No puedo creer que esto sea tan largo y no haya... Ni un cofre. Por aquí arriba seguro que hay uno. Ah, pues no. Se lo debió de llevar el viento. Joder. Vale, ya empezamos. Joder, tío. ¿Por qué no hay ningún puñetera cofre? ¿Por qué no hay ningún puñetera cofre? ¿Qué pasa con ellos? Se los ha llevado el viento. Ultra esencia. Pues a la mierda. Ultra esencia. Tío. 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 Los combates parece que ahora son más fáciles, me gusta, me gusta más porque así las habilidades se consiguen, bueno, de forma increíble rápida, increíblemente rápida. Gull wings at your service. 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 Una victoria vacía Pues te quejas Pues es lo que hay No te quejes tanto Asquerosa A ver, transportador Y esto lleva al principio Que un full gilipollas que inventó este transportador Para que al llegar aquí No se devuelva al principio de la De el sendero este, madre mía Que pocas luces Nice work A ver, te peja Que me cuentas Levantaremos una estatua A la gloria de los ronzo En el despeñadero de los oradores Pero aún no hemos decidido La figura que utilizaremos Debe ser alguien digno De un lugar sagrado Bueno, esto de la estatua Creo que se puede elegir Que estatua crear Si la de Yuna, por ejemplo Porque se puede crear la estatua de Yuna O la de otro ronzo Y casualmente A ver, aquí no se si habrá Algún cofre escondido Que parece que no Vale Casualmente Bueno, esto de la confianza De los ronzo También, bueno Implica El que salga o no La estatua de Yuna En el capítulo 5 Así que Otra cosa más importante Es saber que Bueno, si damos correctamente Todas las respuestas En fin Las elegimos de forma correcta Pues en el capítulo 5 Sale la estatua de Yuna Vaya Must be up ahead What? You mean We're supposed to climb this? No wonder the ronzo never come here Look! Hostias Se nos ha colado Una indígena A ver Apoderate de un uniforme Debes conseguir Un uniforme Del sindicato Leblanc El segundo Vale, ya tenemos uno Que lo conseguimos en The Jose Y ahora nos toca el segundo Vamos a ver Chicos Aquí En lugar de seguir a A la tipa esa Que hemos visto Vamos a ir por otro lugar Porque Esto implica también conseguir Bueno Un poco más De porcentaje del juego Si vamos por la ruta fácil Bueno La ruta fácil Sería pues siguiendo a la tipa esa Por Las cornisas Vamos a ir por aquí Porque Además se veían más escenas Por este lado A ver Este ronzo que hace aquí Más y más gente Profana la montaña Sagrada Cazasferas y respetuosos Vale A ver Pues la respuesta correcta La en el medio Vale A ver Bien Habilidad nueva de Peil Vale de plata 2 A ver Nos ha dejado en veneno Hostia puta Y ahora aparece esto Ojo agudo 2 Permite hacer girar al monstruo O persona que examinas Habilidad un poco inútil Un poco mierda Para que es esta habilidad Tío Bueno Vamos a completar Vamos a completar el conjunto Simplemente para conseguir el trofeo Porque Aprenderás habilidad De forma Bueno Como si Si aprendiésemos una habilidad más Importante Pues como que no Porque no es una habilidad Que sea Importante Porque girar un monstruo Cuando ejecutamos ojo agudo Ya me diréis Si es importante o no Si se consiguiera algo Pues todavía Pero En fin A ver Sigamos por aquí No hay cofres Tío No hay cofres Joder Quiero mis cofres Cabrones Es que sigo sin creerme Que no hay cofres Por el amor de Dios Dejarme algo Ah que panda de marvaos Joder Venga Fuera Fuera Flanes A ver Por aquí Aparentemente No hay nada Pues venga Media vuelta A ver Tenemos que llegar A la cima De todo De todo A ver Tengo la sensación De que por aquí Vamos mal Porque este camino Lleva A las ruinas De Zanarka Y por aquí no es Vamos a comprobarlo Pero creo que si Estamos yendo mal En dirección Contraria A ver A ver Bueno como está ahí el El transportador Vamos a utilizarlo Sí porque por aquí Vamos mal Chicos Por aquí no es Por aquí se va Sí efectivamente Las ruinas De Zanarka Además el mapa Lo indica Por ahí no es Por aquí Bueno A ver por donde Diablos está ese camino El camino manual Para llegar a A la cima Porque la forma más rápida Sería como os he dicho antes Siguiendo a las birras Esa veterana Pero A ver A ver Vale Veamos Se activa la misión Muy bien Entonces Efectivamente Estábamos yendo mal A ver Por aquí No por aquí Tampoco Por aquí vamos Otra vez Hacia atrás Vale A ver Entonces No nos queda Otra que subir Por aquí De momento Vamos a ver Vale Hasta aquí Todo bien Perfecto Ahora es cuando El camino se puede Dividir En dos partes Camino fácil O camino A Por así decirlo Y camino B El camino B Es el camino manual Que sería Hostias La torre esta ¿Por qué se mueve? A ver Eh No me troleas Quiero el cofre Hostia puta ¿Cómo cojo el cofre yo? Vale No te caigas Yuna Por Dios Vale No se puede coger El cofre ese Por ahora A ver Nada Porque nos impide La torre esa Saltar a ella O lo que sea eso Pues nada Se va por aquí A ver Este sitio Me recuerda A la cueva Beside Donde Decimos al Al pirodragón No se si os acordáis Esa Esa mini cueva Esto es un poco parecido ¿No? A ver Vale ¿Dónde cojones Se bifurca el camino? Sé que se puede ir por dos caminos Pero Ah vale Por aquí ahora Sí Vale vale Bien 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 Ahora Es cuando podemos escoger dos caminos Camino A Que sería seguirla A la tipa esa Por el punto de guardado O camino B Que sería por aquí El camino B Es el más aconsejable Porque Como os he dicho antes Si seguimos a la tipa esa Nos saltamos en una secuencia Y por tanto Nos perdemos El porcentaje de juego Conseguido A ver Quiero saltar Tío Ahí arriba ¿Por qué no puedo saltar? Vaya troleada Bueno Ahí se queda el cofre Ya se Ya se cogerá Imagino A ver Pues venga Por aquí Vamos a ver Vamos a entrar aquí A ver que hay Oh Un cofre Accesible ¿Qué me das? Cola de Fénix Joder Vaya cutrada Tío A ver Por aquí detrás ¿Hay algo? No No hay nada Nada de nada Pues venga A escalar Vamos Juna Ejercita los músculos Que te viene bien Creo que hay algo De esta parte Si lo hay Vamos a salir Antes de verlo Fatal paracaídas Hostias Vale Imposible subir Pero Si lo intentamos otra vez No No se puede A ver This is suicide Turn back ¿Qué me das? Vale, nosotros hemos venido por aquí antes Muy bien, pues Dado que no se puede subir más arriba Espérate, vamos a intentarlo porque no estoy muy seguro A ver si hay otro camino o algo para Digamos poder seguir por aquí Porque es que si no Hay que ir donde Estaba la esbirra veterana esa Por aquí no se puede, vale No se puede, vale Imposible, imposible subir por aquí Pues Ah, vale, joder, por aquí Vale, vale, bien, perdonad Ah, esa agua se sentía genial ¿Puedes decir que hay un panque spot en un lugar como este? Pero no esta sin Nutra Ronsuio de la tierra? No es tal vez que este no era tan buena idea ¿Qué? ¿Crees que algún Ronsuose bogeyman va a ir a la gente? mejor eso que el boss ¿sabes lo que quiero decir? ¡Hey! ¡Eres dos! ¡No! ¡Estamos preparados para el cargo! ¡Como intentando rejuvenar, señor! WTF, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Un coche? ¿Están los goos de Leblanc? ¡Llíquen! ¡Llíquen algo! ¡Esto fue fácil! ¡Bueno, mientras que estemos aquí! ¿En tierra sagrada? ¿Qué pretendes, Yuna? No uno está mirando ¡Esto se siente genial! ¡Suscríbete! ¿Qué es aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mmm? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes quién tiene algo? ¡Suscríbete! ¿Cómo? Vaya, si estan tambien los dispello El grupo completo, madre mia ¿Quieres algo? Oh, me ayuden ¿Donde estuvimos? ¡No lo pensé! ¡Muy tarde! ¿Yona? ¿Que es todo el ruido? Solo tomando un poco de despego ¿Para despego? ¡Alerta Rosa! ¡Que bueno! No te preocupes, no soy el hombre Tal vez deberíamos salir ¡Estoy muy joven! Venga, bueno Tras esa escena un poco lamentable Por parte de la chica Bueno, lamentable o quizás Bueno, divertida, ¿no? Pues vamos a continuar A ver Vale, ahora estamos en el punto guardado Perfecto, pues vamos a aprovechar Ya que estamos para guardar Muy bien Muy bien, a ver Pues sigamos por aquí Porque no hay otro camino Por aquí arriba Por aquí arriba ¿Por dónde es ahora? ¿Por dónde es? A ver A ver A ver Desde que se 없어요 El No hay más Deja En La Mal Que Deja 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 En Entonces Un combate A ver parejita Venga morir ¡Lousy Gullwing! Falling down on people like that Gave me a little surprise That's all For a little surprise You sure took a while to come back Who asked you All according to plan ¿Una mosca? Diría yo que esto es una mota de polvo Tengo de una mosca, una mosca se ha mata mas facil que esto Joder ¿Esto es brother? ¿Cómo es todo? Misión ha cumplido Nos encontramos un uniforme Genial, misión cumplida Estupendo, vale que no están Sin experiencia y sin guiles ¿Es una broma esto? Ah no, vale, no esta, vale, bien Pensaba que no nos daban nada Bueno, una losa de tuendos Bastión invulnerable Vale, pues entonces Nos queda un traje, chicos, por conseguir Nos queda un traje que esta, si no me equivoco En el desierto, ubica en él Así que cuando completemos esa zona, pues Lo conseguiremos Por ahora ya hemos terminado el capitulo No hay nada mas que hacer A ver, ya que estamos, vamos a mirar a ver que Es lo que otorga esta nueva Los atuendos Defensa física mas 10 Y los colores mas 15 Las criaturas A ver que le esta, vamos a ver Rompe magia, si atacar esta disponible Vale Bueno Pues nada Fin del episodio Chicos, recordar Escoger el segundo camino Por el que hemos ido, vale Porque si escogéis el primero Seguramente os perderéis un poco de porcentaje del juego Y no podréis conseguir, pues como siempre El 100% en la primera partida Vale, así que Es muy importante escogerlo Así que si, ahora si me despido chicos Gracias a los que me seguís Un saludo para todos y todas Y nos vemos en el siguiente capitulo Hasta la próxima